Hola a todos, bienvenidos a la primera parte de Nightmare House 2. Este es un mod para el Half-Life 2 episodio 2. Pueden descargar gratis, tiene una página oficial esta mierda. Y por fin voy a poder jugar esta weá hace tanto tiempo weá. Nightmare House 2 empezará después de terminar el prólogo. ¡El prólogo! Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿De acuerdo? ¿Vamos, pájaro? No sé por qué mierda estoy haciendo esto, weá. ¿Se arrastran mierda? ¿Nada? Y... acabo de descargar un hacha. Ah, weón. Un hacha, weón. ¿Para qué será? No quiero un hacha, weón. Prefiero, no sé, que lo guayame en un hacha. Muy bien. ¡Escuche tu madre! ¡Escuche su madre! No. No. Ven. No. Nah. No pasó nada. Ya. Ahí me ves que es una cosita de vida. Sí. Y vamos... ¡Concha tu madre! ¿Qué es este weón? ¿Qué le pasó? Vamos a ver ahora. Muy bien. ¿Qué mierda, weón? ¿Se abrió una llave? Nah. Aparece sospechosamente enblanquecida. Hola, amigo. ¿Cómo vas? Y... sigamos. ¿Cómo vas? ¡Cuche tu madre! ¡Cuche tu madre! ¡Cuche tu madre! ¡Dale! 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 ¡Muere, weón! ¡Muere! ¡Cuche tu madre! ¡Mierda! ¿Me estaba muerto este culión? Y... vamos. ¡Cuche tu madre! ¡No! No voy a... No voy a vivir de nada. ¡Cuche su madre! ¡No! Esta weón no me gusta. ¡Cuche su madre! ¡Ay, weón! ¡Cuche su madre! ¡Cuche tu madre! ¡No! 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 ¡Qué pobre mierda! ¡Ah, estúpido! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Jaboputa! ¡Qué concha de su madre! ¡Ah, John! ¡Cuche su madre! ¡Muñequita! ¡Tengo que la muñeca! ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Cuche tu madre! ¡Maraca! ¡Cuche su madre! ¡Magnum! ¡Ah! ¡Ya quería jugar! ¡Aaah! ¡Joder, te vas! Hachasumadre, juego culeado. ¿Cómo crean un juego así, weón? Ahí está la llave, aparentemente. Hachasumadre. Yo te uso. Eh, vamos a ir con la mano, sí. No, por favor, no te doy gracias a otro amigo. No hay que alarmarse. Vamos, tranquilito. Tranquilo, solamente hay un caballo que se mueve solo, weón. Hay un caballo que se mueve solo, cuchasumadre. ¡No! ¡Cuchasumadre! Ay, muele, weón. Qué weón, arriba, weón. ¡Sale! ¡Sale, weón! Ay, cuchasumadre. ¡Oh! Cuchasumadre, me cayó. Siga. Vamos, tranquilamente, weón. ¡Cuchasumadre! ¡Mierda, weón! ¡Fale! ¡Va a cargar, cuchasumadre! ¡Va a cargar! ¡Fale! No. ¡Cochitumadre! ¡Perra, mierda, perra, perra, perra. ¡Por acá! Otra que la puta, weón. ¡Cochitumadre! ¿Qué me salió, weón? ¡Corre! Corre por tu vida. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahh! ¡Vale, vale! ¿Dónde está mi auto? ¡Corre! ¿Dónde está el auto? Ya voy alto, vamos, vamos, no sé qué mierda vine a hacer acá. ¡Cállame para acá! No puedes escapar de la casa de las pesadillas. Bueno, ese fue el prólogo del juego. Che tu madre, ni siquiera me quiero imaginar cómo va a ser el juego en sí. Bueno, ese fue el prólogo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y después hubo la parte... Sí, y eso. Chau.